¡Dios mío! Lindo día hoy. Estoy nerviosa. Tienes que cerrar la puerta para que no se le vaya el aire. Es muy importante. Ay, sí, Calucho, lo que pasa es que estaba tratando... Sí, sí, sí. ...de preparar el cuartico del bebé. El cuartico del bebé. ¡Qué lindo le ha quedado el cuartico del bebé! Venga acá, por cierto, tú no me has regalado nada. Oígame, alguien se acostó en la camita del bebé. ¿Eh? ¡Ay! Alguien la descendió. Pero qué chulo que le ha quedado. ¿Tú qué me vas a regalar tú? Porque no me has regalado nada hasta ahora. Hasta ahora no, estoy esperando el bebé Chagüe. Oígame, ¿ya está preparada para que se convierta en madre? Porque a usted le queda poco, ¿no? Bueno, más o menos. Estoy muy de pesado. ¿Cuántos meses quedan? Quedan tres. Tres. Yo le pedí ayuda a las madres del programa. Para que tengas un mínimo técnico. Sí. Y para que las personas que están en casa vean cómo trabaja este equipo. Así que, las madres del Happy Hour, que pasen. Aquí vienen, ¿no? Adelante. ¡Adelante! ¡Bienvenidas! Algunas, no están todas. Venga, venga, venga. ¿Alguna de las mamás? Sí. Porque es muy importante lo que se avecina. Bien. Algunos consejos, por favor, para ella. Pero tenemos el bebé. Me lo dice el productor. Sí. ¿Y dónde está? Un niño que no... ¿Eh? ¿No? No tenemos al niño. Sí, sí. Sí. Es que... Es que no tenía coche. ¿Lo lo íbamos a hacer en serio? ¿Lo lo íbamos a hacer en serio? Ok. Bueno, a ver. Bueno, a ver lo que se dice cuando uno llega a la... ¡Qué bebé tan lindo! ¡Ay, Dios mío! Ven, ven, ven. ¡Qué bebé tan gracioso! Ven. ¿Por qué no ensayaron con el coche? Ven, bebé. No, me lo cuidan. Ven. Me lo cuidan. Aguanta los peces. Cuidado con el bebé. Cuidado con el bebé. Bien. Consejo número uno. Quiero preguntar. A la hora de dar el pecho. Le pregunto así. A Marisa. A Marisa. A Marisa. Al azar. ¿Quién se debe tener en cuenta a la hora de dar el pecho? ¿A quién de llorar? Sí. Hay que colocar bien el seno para que el bebé no se abaste. A ver, vamos a verlo. Y la posición del bebé... Vamos a verlo. Vamos a verlo porque Marisa no me escucha, ¿no? Lo voy a cargar. No, ah, primero lo cargas. Sí. Y ahora sacas el... O sea, tú sabes que no lo puedes hacer porque estamos en televisión, pero sería algo así. Sí. Abre la boca el bebé. No, no, ya, ya, ya. Sí. Porque me asusta el bebé. El bebé. ¿Dónde se puede hacer, Marisa? Realmente se puede hacer en cualquier lugar, pero yo solto a las madras que se tapen con un pañalito porque se ve de más gusto. Yo siempre me he preguntado por la rotación de los senos. Nada más se da un seno o se dan varios. No, los dos. Sí, pero digo, uno, el seno, el coseno. Siempre hay que subir el niño al seno, no bajar el seno al niño. Claro, porque si no se te cae el seno. Y es 20 minutos cada seno. Y yo he visto niños que se llevan el seno. Sí, sí. Y que se quedan prendidos y se... Y cuando se toma la leche, ¿cómo se sacan los gases? Ah, la verdad. A ver, yo lo muestro. Ven acá. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Así, así, mira. A ver, papá, ven. Es un bebé osado. Dale, chicos. Ya, 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 ya. Siempre se le da en la espalda. O sea, porque yo he visto personas, personas que lo que hacen es esto, así. También. Se le... Pero se le da en la espalda todavía. Sí, pero digo, que no le dan, que lo que le dan... Y hay que hacerlo todos los días. Bueno. Cada vez que el bebé se alimenta. A ver, para llegar aquí, ¿tú lo hiciste todos los días? Sí. Lo pediste, ¿no? Lo de Z. Quiero ser mamá, quiero ser mamá. Todos los días todos. ¿Y en qué momento fue que te convertiste en mamá? ¿De noche o de día? De noche, de noche. Fue en la noche. ¿Y qué recuerdos tienes de ese momento? Ay, ay. Esta entrevista jamás se la ha hecho una madre. De ese momento especial. Mirá que el padre está mirando. No, que fue de noche. Sí, pero... Algo en especial. No, muy bonito, muy bonito. Encendida, encendida. Apá. Encendida, encendida. ¿Encendida? Sí, encendida. Bueno, volvamos al bebé. Volvamos al bebé. Ana Lidia. Sí. El hipo. Ese hipo que le entra al niño. Hipo. Ay, permiso, Carlucho. Hipo, sí. Mira, nada. Muy sencillo. Y eso es una cosa que nos viene de nuestros viejos en Cuba. Bueno, Ana, no de nuestros viejos. De... Bueno, déjeme. De Cuba. No digo de antes que yo. De Cuba, digo yo. De cuando llegó Colón, ya llegó con eso. No digas eso. A ver, dime. ¿Cómo es? Las madres normalmente cogemos un hilito. Y se le da un susto al niño. ¡Ja! ¡No! ¡No! Que eso lo puede cortar la digestión. Dicen que es uno muy bueno es taparle la nariz. ¡No! ¡Loca! Si le da el niño. ¡No! No. Claro, yo me imagino que tu pañal es una soguita, ¿no? Mira, cogemos un hilito así. ¿Del pañal? No, de cualquier lado. De la ropita. ¿Del pañal? Lo hacemos así. Ana. Lo mojamos con nuestra... Aquí ya los pañales no tienen hilo. Ah, ¿no? Sí, la última vez. ¿De la sabanita? De la sabanita. Yo tengo un recuerdo. Yo tengo un recuerdo de los pañales. Tengo un recuerdo de los pañales increíbles. Arronte. Música. Y nosotros somos cinco hermanos. Y me acuerdo que mamá tenía un solo pañal que lo fue llevando durante los años. Y ¿sabes qué? Abuela lo había bordado con Bambi. ¡Ay, qué lindo! Y fue pasando de hermano, de hermano con hervidura. Ya cuando yo llegué era Palmiche, el del Pillo Valdés. Y era increíble realmente. A la hora de bañar al niño, quiero preguntar. Ay, ¿cómo es la posición? Sí. Bueno, cuando el bebé está bien pequeñito realmente. Tienes que demostrarlo. Déjenme ver la cama. Déjenme ver la cama. ¿Por la que el...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hace con el bebé? A ver, ¿por dónde se baña el niño? Bueno, el niño se pone en una bañera. Sí, pero ¿por dónde se empieza a bañar? ¿Los piecitos? Bueno, empiezan los piecitos. Más de abajo para arriba. Yo empezaba de la izquierda a la derecha. ¿En qué momento se le lavan los... Es decir... Bueno, cuando le tocan, si vienes de abajo para arriba, cuando pasen la pierna, le tocan los huevitos. Yo no hablé de eso. ¡Ay! Los huevitos. ¿En qué momento se le lavan? ¡No! ¡No se le mal! ¿Sabes qué pasa? Es que he visto muchos niños... Son pañitos. No le puedes echar el agua. Yo me enteré cuando... La carita. La carita. Exacto. Tienes que pasar del pañito. Ella no es la que te está dando el de... Estás pegada. No, pero es que te quiere preguntar al bebé porque se ahoga el bebé. Quiero preguntarle. Se revala, se revala. Quiero preguntarle, por favor. La pomadita. Cuando se le pone... Se pela. Sí, cuando se pela. Cuando se pela, cuando hace caquita, tú sabes, y se queda, se le pone el rojito. Pero, pero, por ejemplo... No, así no, bebé. Si el niño... Sí, bebé, bebé. Así, bebé. Se le pone así. ¡Ay, Dios mío! Ahora, quiero ver cómo se le cambia el culero para que lo vea y llore. Échese para atrás. Échese para atrás. No llores. Súbeme aquí. Súbeme aquí. A ver, ¿cómo se le cambia? Es muy importante. Pero, pero, pero... ¿Cómo está ese niño? Ese niño ya nació hace mucho tiempo. Mira, importante cuando cambies el pañal. Cubre todas las zonas porque puede que quedes bautizado. Que no haya terminado. No, pero si el hijo de Yori nace así, lo podemos llamar para curiosidades. ¡Felicidades a todas las madres! Y a Yori, que ella va a ir camino. ¡Avente! ¡Llévenme aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!